El canciller Roberto Álvarez adelantó que junto a los trabajos que realizará la Fuerza Multinacional de Acompañamiento a las autoridades de Haití, como ha dispuesto el Consejo de Seguridad de la ONU, se aplicarán las sanciones, sí, a los entes que han propiciado el auge de las bandas armadas en esa nación. Eso dijo. Que crearon, entre otros, el Comité de Sanciones y, por cierto, presidente, muy pronto el embajador de Gabón que preside el Comité de Sanciones va a presentar ya al Consejo de Seguridad la lista de personas o entidades que serán sancionadas por facilitar o financiar a las organizaciones criminales, las pandillas en Haití. Y ahí, a partir de que el Consejo de Seguridad emita esa lista, serán obligatorias para todo el mundo.